Tenemos la presencia de la congresista Heidi Juárez, quien nos brindará una entrevista referente a los 100 primeros días de producción legislativa del Parlamento y sobre la ley que modifica el decreto legislativo 1297. Congresista, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Congreso Noticias. Sabemos que gracias al diálogo entre todas las bancadas en estos 100 primeros días se han podido aprobar 92 dictámenes, y de los cuales 42 se han convertido en leyes. Uno de ellos justamente es un proyecto que tiene que ver con la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales. ¿De qué manera, Congresista, se va a implementar de repente los procedimientos para el funcionamiento de las unidades protectoras de esta modificatoria? Muy buenos días con todos los presentes. Quiero saludar especialmente a mi región Piura y extender mis condolencias porque ha sucedido un feminicidio más y es lamentable que toda esta situación esté pasando. Hoy vamos a tener al Ministro del Interior en el Pleno del Congreso y esperemos que responda todas las preguntas que necesitamos tener los parlamentarios y sobre todo lo que está sucediendo al interior de nuestro país, las regiones. No solo Lima está sufriendo los estragos de la inseguridad ciudadana, sino también las regiones. Con respecto al proyecto de ley 31906, que es fortalecer a las UPEs, que es la unidad de protección especial, tanto en desprotección familiar como en riesgo de desprotección familiar, es muy importante. Contamos con 35 distritos judiciales a nivel nacional y estas UPEs necesitan de estas jurisdicciones porque es importante. ¿Por qué es importante? Porque los niños y niñas adolescentes frente a una situación de riesgo de desprotección, en este caso, por ejemplo, en situación de abandono, que el padre o la madre lo dejan a la intemperie, es ahí donde las UPEs entran a funcionar. En el caso de los niños que los explotan laboralmente, tú sabes, hay muchos niños en la calle que están trabajando, que están en un semáforo pidiendo una moneda o vendiendo un caramelo o vendiendo golosinas, también están en ese riesgo, tanto en riesgo como en desprotección familiar. En estas dos figuras, que se tienen que mapear muy bien en qué situación se encontraría el niño o niña adolescente, es donde entran a tallar las UPEs. Y por eso, con este proyecto de ley, se va a fortalecer a estas UPEs. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que exista más personal administrativo, mejor infraestructura y podamos atender de mejor manera a los niños y niñas adolescentes que se encuentran en riesgo de desprotección familiar o desprotección familiar, que muchas veces en algunas regiones no hay esta atención. Y por ello, muchos niños se encuentran a la intemperie, se vuelven a poner o colocar en la misma situación en la que se encontraban en un inicio. Porque lamentablemente el personal de UPE no cuenta con estas diversificaciones o posibilidades de mejoramiento para poder atender a estos niños. Congresista, entonces, teniendo esta modificatoria, quizás contribuiría para la restitución del derecho a vivir en un entorno familiar justamente de estos niños. Sí, yo creo que con esto, con el fortalecimiento de las UPEs, que es la unidad de protección especial, donde se acoge a los niños y niñas adolescentes en situación de riesgo y de protección familiar, ayudaría sobre todo a que ese niño pueda tener las condiciones que necesita. Considero, y desde mi punto de vista, que el primer eje que se tendría que trabajar es a los niños y niñas adolescentes. Tú puedes modificar, fortalecer, moldear su forma, sus capacidades, sus aspectos neurocientíficos o neuronales. Y con esto vamos a entregar o ayudar a mejorar la sociedad. Que hoy por hoy estamos muy mal en aspecto de salud mental, en aspecto de economía también. O sea, hay muchos aspectos que deberíamos tener en consideración. Y yo creo que trabajando con niños y niñas adolescentes, desde la etapa del vientre, desde el fortalecimiento hacia adelante, vamos a ayudar, a mejorar o a coadyuvar, a entregar una mejor sociedad. Yo considero y creo fielmente en ese aspecto. Ya lo han aplicado otros países y realmente está dando resultados. Y en nuestro país no tiene que ser la excepción. Y por ello es el fortalecimiento de estas UPEs, con personal calificado. Acá se tiene que tener mucho, mucho criterio para calificar a un profesional, porque se necesitan psicólogos, se necesitan psiquiatras, se necesitan especialistas en el ámbito legal, se necesitan formadores también. O sea, que tengan ese conocimiento y poder tratar los casos con la mayor capacidad que se pueda. Porque tú sabes que tratar a un niño es tratarlo con aspectos muy especiales que ayudarían a que este, por ejemplo, en una situación de violación, Dios no lo quiera, pero el índice es bastante elevado, se necesita de especialistas para poder ayudar a este niño a que de una u otra manera pueda comenzar a avanzar su edad y sobre todo fortificar su espíritu y su alma y su mente para poder salir de esto. Porque tú sabes que es difícil borrar eso de tu mente, ¿no? Y sobre todo cuando esto ha sido señalado o realizado en tu niñez, porque eso se queda impregnado en tu ser. Congresista, para terminar, si bien es cierto que es un proyecto bastante importante, ya que es ley, obviamente, ¿cuál sería su balance respecto al trabajo legislativo en estos primeros 100 días? Mira, nosotros como Congreso hemos cumplido. Considero que hemos hecho nuestro trabajo, nuestra labor. Ahora falta reglamentar estas normas que se han dado. Hemos incursionado en seguridad ciudadana, en educación, en salud, en reactivación económica con Punche Perú 1 y Punche Perú 2, que son créditos que se han dado a los gobiernos para poder impulsar la economía en el sector público en cada una de las regiones. Ahora, yo puedo decir que el trabajo no solamente es del legislativo, sino también del ejecutivo y de las autoridades, tanto distritales, provinciales y regionales. Y esto va a ayudar, y es algo que he impulsado y he fomentado también, de que exista inversión pública de gran magnitud, porque en nuestras regiones va a haber inversión y esta recesión económica que ya está, lo anuncié desde julio del 2023, pero que lamentablemente el ministro de Economía y Financias, recién lo ha reconocido hace poquito, va a ayudar a que los gobiernos tengan, en este caso, mano de obra tanto calificada, de manera directa o indirecta, en sus regiones. Ahora, que ellos no sepan aprovechar, porque lamentablemente muchos de las autoridades se justifican y dicen recién estamos empezando el gobierno, recién estamos haciendo que nuestra labor como alcaldes esté funcionando, pero ya ha pasado regular tiempo. Yo creo que ya en estos nueve meses es haber pisado el acelerador y hacer frente a todo lo que se va a venir. Es verdad. Yo puedo reconocer acá que los gobiernos están en un gobierno atípico, no es algo normal, porque estamos enfrentando, hemos enfrentado el Yaku, ahorita se viene el fenómeno del niño global, y bueno, encima la recesión económica. Entonces, yo creo que acá tenemos que pisar el acelerador y darle todas las herramientas a los técnicos para que puedan ayudar a que saquen adelante estos proyectos de inversión pública y se pueda dar desarrollo y crecimiento en cada una de las regiones. Gracias, César. Acá también quiero resaltar una cosa muy importante, César, que es trabajar en equipo y en unidad. Yo creo que si nos unimos todos, sacamos adelante a nuestro país. Acá dejémonos de egoísmos, de individualismos, sino impulsar a que estas autoridades, todos trabajando en equipo, yo lo puedo decir porque he hecho ese trabajo y podemos sacar adelante muchos proyectos que inclusive estaban durmiendo. Creo y considero que acá, hoy más que nunca, debemos estar unidos. No solamente es criticar, sino también ayudar a dar alternativas de solución y herramientas a las autoridades para que puedan salir adelante. Si no, lamentablemente, no se va a lograr nada. Gracias, Congresista. Gracias a ustedes. Bueno, hemos podido escuchar a la Congresista Geiri Juárez, quien nos ha brindado su opinión referente a la Ley 31906, que busca implementar unidades de protección especial en cada distrito judicial del país y sobre el compromiso de la representación nacional con el país, realizando un trabajo incansable a través de la promoción de leyes, permanente fiscalización de autoridades y representación en regiones atendiendo las principales demandas de la ciudadanía. Vamos a una pausa y ya regresamos en Congreso Televisión.